La 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 momento con Oscar. Oscar nos va a platicar un poco breve de los servicios que tiene aquí, los horarios, etc. Hola Oscar, gracias por recibirnos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué nos puedes recomendar aquí, por ejemplo, para el turismo que venga a visitar inclusive los locales? ¿Qué variedad de platillos tienes aquí para ellos? Bueno, ahorita estamos ofreciendo los platillos más representativos de lo que es el centro del estado, lo que es la ciudad de Oaxaca. Lo típico pues es la tlayuda, famosísima la tlayuda. Nuestros ingredientes vienen directamente de la ciudad de Oaxaca, lo que es el tazán, la cecina, el chorizo, obviamente la tlayuda. Y para acompañar la tlayuda tenemos la tradicional agua de chilacayota. ¿Eso es preparado cómo? Esa es un agua artesanal, es un agua exótica, es una variedad de calabaza. Y es un agua que se prepara mucho en la ciudad de Oaxaca, es muy típica. Agua fresca, sobre todo ahorita que viene la temporada de calor. Es un agua muy refrescante. Y pues sobre todo para los desayunos tenemos el chocolate mayordomo, muy famoso en Oaxaca, fuera de Oaxaca. Y para acompañarlo un pan de yema, directamente de Oaxaca también. Es exclusivamente para el negocio. Y aparte que estoy viendo que tienes accesorios aquí, son de artesanías de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Está muy bueno esto. Así como comentas, el objetivo es dar a conocer un poco de lo que es la cultura de Oaxaca. Oaxaca es una ciudad, pues básicamente que se fundamenta en el turismo. Ya. Y ahorita lo que tenemos en exhibición es barro negro del área, del lugar que se llama San Bartolo Pueblo de Peque. Y eso es hecho a mano, me imagino. Todo eso es hecho a mano. Y la persona que me trabaja es un artesano que ha ganado concursos a nivel nacional en el diseño de artesanías. Sí, ¿cómo se llama él? Si sabe su nombre, ¿te acuerdas? Eh, no recuerdo el nombre ahorita. Ok. Y también tenemos lo que son los alebrijes. Ok. Esos son totalmente hechos a mano. Ok. Y pintados a mano. Entonces son figuras de mucho detalle y... No, está precioso, vean qué padre esto. Eso obviamente los clientes se lo pueden llevar al que le guste, por eso tiene precio, ¿no? Como puedes ver, también tenemos un barro blanco. Eso es nuevo. Eso es de un pueblo que se llama Atsompa. Ok. Y entonces, nos estamos trayendo lo más típico de Guajaca. Eso da a conocer la cultura de Guajaca, las tradiciones. Entonces, los invitamos a toda la gente que nos venga a visitar y a disfrutar lo más típico de Guajaca. Bueno, pues aquí estamos en lo que es el barro negro. Ya acuérdense, es Boca del Río, Veracruz. Pueden dar sus comentarios, me gusta, no me gusta. Cualquiera de ustedes pueden contactar también con Oscar. ¿Y el horario de aquí, Oscar? Tenemos nuestro horario de servicio de martes a domingo, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Ok, excelente. Bueno, pues ahí está, el barro negro aquí en Guajaca del Río. Vénganse a disfrutar de sus alimentos. Así que gracias, Oscar, que estés bien. Bienvenido. Hasta luego. Bye.